hola buen día para todos en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo instalar los controladores de la impresora del escáner y la utilidad del escáner sin el cd de instalación porque hago este vídeo porque muchos seguidores me lo han pedido porque me dicen bueno compramos la impresora hacemos la carga inicial pero no sabemos cómo instalarla y además de eso el portátil no tiene unidad de cd como últimos tiempos está pasando con los portátiles o la otra es que lo pueden perder el cd o se les puede dañar con el tiempo entonces aquí está la alternativa si entonces en este caso bueno yo voy a darle clic en el inicio voy a colocar control o escribir ahí para que me aparezca panel de control abro ese lo hago hacia un lado después le doy ver dispositivos e impresoras para que me aparezcan las impresoras y en este momento voy a conectar una impresora epson que es la l 41 50 y vemos que aparece este icono por mi versión de windows 10 ya no tengo controladores básicos de impresora en algunas ocasiones van a haber personas que les aparece aquí el icono de la impresora con un controlador básico de la impresora para imprimir pero solamente les va a dar el tamaño carta y la calidad de impresión estándar entonces así ese controlador no sirve porque está incompleto entonces lo que debemos hacer es descargar el controlador entonces tenemos que tener internet bueno yo aquí voy a abrir clic derecho administrador de dispositivos voy a llevarlo aquí a la derecha miramos que aquí es que tiene problema epson scan bueno voy a recoger esto aquí para que podamos mirar un poco mejor entramos con nuestro navegador preferido a internet en este caso voy a utilizar google chrome y en el buscador colocamos con toda la bueno ahí está con controladores epson l 41 50 y aquí me bota unos resultados tenemos que escoger siempre los que digan epson puntocom porque miren que aquí me bota otras páginas que no sé si tendrán controladores que funcionan correctamente o no entonces yo elijo esta que dice epson puntocom porque dice puntocom que es de colombia que es mi ubicación y la de acá arriba dice mx me imagino que es ubicación de méxico cualquiera también funciona no hay ningún problema ahora una pestaña y miro qué es lo que me carga y aquí dice descargas y miren que automáticamente me reconoce el sistema operativo que tengo instalado en mi computador de todas maneras para saber qué clase de sistema operativo tengo uno lo que puedo hacer es darle clic en el inicio y aquí en este equipo le doy clic derecho propiedades y tenemos que buscar aquí donde diga tipo de sistema y aquí dice sistema operativo de 64 bits también hay sistemas operativos de 32 bits entonces el mío es de 64 por tanto aquí ya está bien que diga windows 10 64 bits aquí hay otras opciones que es la de 32 bits esta windows 10 de 32 bits la verdad sirve para la 8.1 de 32 bits mejor dicho todas estas de windows que son de 32 bits inclusive la xp y la de 64 bits igual porque porque le doy aquí en drivers y aquí me da estas opciones y descargo esta voy acá en descargar y esta también descargar esta es la de la impresora y esta es la del escáner incluida la utilidad miren que si le doy aquí me bota otra información en la que me dice sistemas compatibles windows 10 64 bits 8.1 de la misma arquitectura y todos los demás también hasta windows vista windows xp en esta versión no es compatible en la de 32 bits si entonces vamos a esperar que se descargue los archivos voy a acelerar un poquito el vídeo para poder seguir trabajando cuando se hayan terminado de descargar van a aparecer así y ahí le podemos dar clic aquí mostrar en carpeta y bueno aquí ya tenemos bueno estos ya están repetidos yo ya los había descargado voy a borrar y son estos primero vamos a instalar el controlador de la impresora que es este de acá arriba señalamos y le damos clic derecho ejecutar como administrador y se nos abre este asistente de instalación en el cual menciona que se va a seleccionar como impresora predeterminada después de la instalación y también que antes de la instalación va a actualizar el software automáticamente pero la segunda opción es la que no queremos que se habilite de que se actualice porque ya descargamos el último controlador por tanto si lo dejamos este va a volver a buscar se nos va a demorar más vamos a perder más tiempo entonces aquí ya le damos aceptar el idioma español aceptamos el contrato de licencia le damos ok y vamos aquí dispositivos impresora y también el administrador dispositivos vemos que ya se está instalando y aquí ya me lo puso la impresora voy a aceptar y miren que ya está disponible para imprimir pero no para escanear entonces podemos darle clic derecho preferencias de impresión y aquí ya podemos cambiar si todo lo que tenga que ver con la impresora ahora vamos con la instalación del escáner le damos aquí en descargas y ejecutamos este como administrador clic derecho ejecutar como administrador aquí empezamos el asistente le damos siguiente colocamos un visto aquí que si aceptamos el contrato de licencia siguiente y va a empezar a instalar nuevamente vamos a ver dispositivos impresoras y el administrador de dispositivos aquí vemos cómo lo está instalando dice que ha finalizado la instalación de opción scan 2 le damos finalizar y miramos que el signo de admiración ya se quitó pero dice el controlador no está disponible y acá hay un signo de admiración eso quiere decir que todavía no está listo así se haya instalado hay dos formas de ya terminar la instalación del escáner la una es reiniciar el sistema operativo cerrar todo y reiniciar o la otra la más sencilla es buscar uno de estos que tenga la flechita y le damos clic derecho ya sea en bluetooth en baterías donde ustedes quieran le damos buscar cambios de hardware y el controlador del escáner ya ha sido reconocido y ya se le dio una categoría que es de dispositivos de imagen podemos encontrar aquí y acá en dispositivos e impresoras ya va a estar listo para el escáner porque ya se instaló entonces ahora lo vamos a buscar inicio todos los programas epson epson scan 2 aquí le damos epson scan 2 y aquí nos podemos dar cuenta que ya apareció en la pantalla el asistente del escáner lo quiere decir de que ya está siendo reconocido usualmente aparece ahí la ventana y no sabemos dónde darle escanear y es porque toca subirla un poquito de aquí ya está escanear este vídeo es únicamente para la instalación del escáner y de la impresora sin necesidad del cd entonces espero haber sido claro que hayan aprendido que les haya servido si les sirvió por favor comentarlo si no te sirvió también lo puedes comentar si te gustó el vídeo también puedes darle que me gusta los invito a que se suscriban al canal y activar la campanita para que sigan recibiendo notificaciones de nuevos vídeos interesantes como este ya nos vemos en otra ocasión que estén bien y chao